Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 44 y esta vez caos nos enfrentamos a Furious Gods y bueno como ustedes pueden ver no me tocaba ninguna pelea desafortunadamente en la primera sección así que pues bueno esta va a ser una guerra realmente corta porque no me tocaron tantas peleas son peleas específicas sobre todo porque veo que en varios grupos se les dificulta el camino 8 sobre todo el segundo nodo entonces es casi casi una prioridad que a mi me manden en ese camino casi siempre entonces bueno me tocó llevar a Quicksilver, a Hood y Sinergia de Odin aquí le di a este Mantin se me olvidó que tenía maestrías suicidas activas y yo así de que ay 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 pero pues dije bueno se supone que me vuelvo inmune no pero pues no estaba siendo inmune porque pues creo que esas ventajas las recibí al momento de iniciar la pelea y no pues yo creo que por eso no soy inmune entonces si al final estaba perdiendo más vida de lo que me estaba curando me estaba reduciendo el willpower lo que es la voluntad por el tema de desesperación te quita curación entonces era un problema bueno aquí tiramos nuestro especial 2 para poder intentar duplicar los whiplash las latigazos pero como no tenía yo mi velocidad terminal pues no se duplicaron pero pues no fue necesario esas 19 cargas de latigazos fueron suficientes para que se muriera ese Mantin y ahora sí nos cambiamos maestrías nos pusimos dispersión mística solamente 3 puntos y ustedes van a ver la magia de utilizar a Hood con dispersión 3 bueno le anulo prácticamente consigo mi especial 2 gracias al pote de una barra de poder y ahora sí solamente hay que mantener el destino sellado activo en Cersei y pues ya no va a haber problema aquí conseguí mi especial 3 porque quería yo conseguir el máximo de balas posibles para la siguiente pelea que tenía yo después de Cersei entonces dije vamos a intentar conseguir o al menos mantener la mayor cantidad de balas para que la siguiente pelea donde vamos a usar a Hood también no se complique entonces dije va a ser un poquito más lento pero va a ser una pelea segura entonces aquí tengo 23 cargas de bala pero conseguí ignorar a 3 golpes la Cersei entonces aquí tiro mi golpe fuerte y dije bueno 24 cargas de persistencia nada mal entonces aquí la bajamos y ahora sí chavos es donde más va a brillar la dispersión recuerdan el último vídeo de guerra que les mencioné que no fue una muy buena pelea la que tuve contra Gore bueno tenemos la misma exacta pelea contra Gore en este nodo pero la diferencia ahora es que tengo dispersión mística por 3 y vea nada más tiro mi especial 2 no consigo mi tercera barra de poder quedo cerca de mi segunda barra de poder entonces eso en qué te ayuda te ayuda a poder controlar muy pero muy bien la pelea entonces sí prácticamente ahorita nada más es cuestión de timear bien mis especiales 2 para derribar a ese Gore aquí tratando de baitear que tiene el especial 2 aprovechando que tengo invisibilidad tengo fallo 100% bueno 120% al inicio de ahí 100% entonces no me hizo nada de daño ese especial 2 ni siquiera en defensa ya tenemos 22 balas cargadas en Gore nuevamente tengo que conseguir mi especial 2 no lo puedo derribar aquí ahorita porque tiene protección por lo tanto mis balas no le van a hacer tanto daño entonces aquí tratando de baitear su especial 1 lo logra tirar pierdo el destino sellado por lo tanto va a ganar una mejora pero no le hace tiro nuevamente mi especial 2 incluso gano poder y ahora sí a volver a conseguir mi especial 2 vea nada más o sea el control que tienes en la pelea con dispersión 3 es increíble ahora sí nada más esperando que venga hacia mí aprovechando que tengo 120% de fallar sus golpes listo tiro mi golpe fuerte y nos bajamos a ese Gore vieron la facilidad y la diferencia que es utilizar a Hood con dispersión 3 y dispersión 5 sí podrán parecer dos puntitos pero son dos puntitos que marcan muchísima diferencia a la hora de pelear y bueno nuestra última pelea era contra esta Chávez en el nodo de subjefe de Falter creo aquí nada más la derribé al inicio conseguí la lentitud recuerden que para conseguir la lentitud con Quicksilver necesitas llegar a 300 cargas de no sé cómo se llama esa habilidad pero son 300 el número que tienes que llegar para dejarle una lentitud permanente para no depender tanto del nodo global de ataque de que pues cuando derribas hay un 30% de que dejes lentitud y pues gracias a esta lentitud incluso puedes fallar golpes nada más que aquí no me quise arriesgar hashtag lo olvidé y ahora sí tratando de derribar a la América Chávez ya tiene 877 cargas consigo mi velocidad terminal ahora sí voy a duplicar lo que son mis latigazos después de este combo wow esa recuperación del especial 1 fue increíble vean nada más aquí hago parry nuevamente combo de 5 creo que hice sí tiro mi especial 2 ahora sí 28 latigazos los convierto en 56 y ya no tiene oportunidad aquí tira mi especial 2 la Chávez no pasa nada consigo hacer combo de 3 y listo ni siquiera fue necesario combinar con el especial 1 para incrementar todavía más el daño y bueno amigos esa fue mi pelea fueron mis peleas mi participación en esta guerra no hice mucho la verdad pues casi no casi no me asignaron en esta guerra y al final terminamos pues ganando contra Furious Gods tuvimos una muy buena guerra una increíble guerra creo que es la guerra con menos bajas que hemos hecho en toda la temporada así que pues muchísimas felicidades a mi alianza lo hicieron de maravilla porque pues quieras o no hacer 6 bajas es difícil no es tan sencillo y pues no venimos muy bien entonces yo creo que ya estamos puliendo un poco más y sí entonces sí desafortunadamente como les mencioné no tuvimos muchas peleas pero pues no pasa nada amigos en el siguiente video ahora sí tenemos 7 peleitas incluido un jefecito así que ese no se lo pueden perder lo voy a subir el día de mañana yo ya terminé mis peleas obviamente pero pues el resultado de la guerra aún no termina entonces chavos ya saben que si les gustó nuevamente dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en los streams porque recuerden que estamos de lunes a viernes así que cuídense mucho amigos bye